El 2020 llega con renovados contenidos a Campus TV. Durante los últimos meses se han trabajado en los programas que debutarán en esta primera parte del año. Ningún detalle queda al azar, incluso hay nuevas escenografías. Este verano regresa a su pantalla en rutina, programa de salud y actividad física, simples ejercicios que los podrá hacer desde su casa. La invitación es a que no veas el programa, que hagas el programa, que te muevas junto a nosotros, a que ojalá lo hagan en equipo, si estás solo, bueno, pero si tienes más gente en casa, siempre la actividad física en compañía va a ser mucho mejor. Otro imperdible durante estas vacaciones será Panoramas del Maule. Durante febrero podrá conocer nuevos atractivos de la región. Se trata de lugares emblemáticos que evidencian parte de la cultura e identidad del Maule. Yo creo que lo interesante de destacar acá para este año 2020 es el énfasis y el rol que va a tener, digamos, la comunidad en nuestros distintos programas de televisión. Hay que recordar que nuestro canal es un canal que se despliega y difunde conocimiento, a lo menos en cuatro ejes temáticos. Cuatro ejes ligados a la cultura, salud, educación y ciencia. Parte del rol de Campus TV es acercar el conocimiento e investigación a la comunidad. Por eso la cuarta temporada de Innova en tu región llega con nuevo contenido. En esta edición se abordarán emprendimientos innovadores en alimentos y otros productos elaborados con residuos de la agroindustria. Lo mismo sucede con más conocimiento. En marzo debuta la sexta temporada de este espacio que contará con panelistas y ahondará temáticas relacionadas al adulto mayor. Tenía la investigación que tener un espacio en la televisión propia de la universidad para poder comunicarlo a la gente. Yo creo que la investigación hay que acercarla a la gente y esta es una forma, más conocimiento. Durante el 2020 además se estrenarán nuevos programas. De esta manera se busca llegar a más hogares de la región con un contenido para todas las edades.